Con gran alegría, los villavicenses acompañaron el acto de inauguración de las obras de mejoramiento y adecuación que le cambiaron la cara al parque de la primera etapa del barrio La Esperanza y lo convirtieron en un espacio para las familias. Ustedes vienen los sábados, vienen los domingos y es lleno de familia. No es un parque común y corriente, es un parque donde la familia viene a divertirse, viene a compartir, viene a jugar, viene a cuidar a los niños. Hoy este escenario, en el que se invirtieron unos 1.868 millones de pesos, cuenta con un moderno polideportivo multifuncional, juegos biosaludables e infantiles, cancha de boliplaya y zonas verdes y amplios senderos peatonales para el disfrute de la ciudadanía. Ya se habían hecho planteamientos a otras administraciones anteriores, pero ninguno siempre nos respondía que no había presupuesto. Solamente esta administración nos dijo al principio que sí y es gracias a una voluntad de un gobierno como el del doctor Wilmar Orlando Barbosa. La inauguración, que se cumplió en plena celebración del aniversario 179 de Villavicencio, estuvo acompañada por presentaciones musicales, pirotecnia, torneos de boliplaya y bolibol piso y, por supuesto, con la masiva asistencia de las familias. ¡Gracias!